Hola amigos de toda Bolivia, ahora por todo lo que está pasando en nuestra actualidad y por los profesionales que pasan con esta escuela, estoy convencido de que necesitamos todos los bolivianos ayuda para aprender a hablar, para vender. Resulta que en todas las carreras, incluyendo la mía, Contaduría y Administración de Empresas, nunca me han enseñado a venderme. Y bueno, con las investigaciones que yo he ido realizando, te voy a dar tres consejos para que tú puedas hablar y no tengas miedo, porque a veces uno tiene miedo y la gente no te hace caso. Primero, timbre de voz. A donde tú vayas, al banco, a la alcaldía, a impuestos, a tu colegio, a la universidad, ve a hablar con el timbre de voz elevado. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, o a la fiesta donde tú vayas. No vayas con esa vocecita, buenos días, nadie te va a tomar en cuenta, al contrario, van a querer humillarte. Así es que, eleva ese timbre de voz que todos podemos hacer. Segundo consejo, necesito que tengas un estilo propio. Resulta que las personas a veces no nos comunicamos muy bien porque no estamos seguros y cómodos con nuestra vestimenta. Busca una vestimenta que sea acorde a tu comodidad, porque si tú estás cómodo van a poder salirte las palabras, pero si tú estás con una vestimenta y no estás muy cómodo, te vas a sentir tímido. Si para ti comodidad significa utilizar zapatillas deportivas, utiliza zapatillas deportivas. Al final, lo que cuenta es que tú empieces a entablar conversaciones y puedas vender tus productos, tus servicios. Y el tercer consejo que se me vino a la mente es, sí, evidentemente, tienes que tener dominio de tema. Si quieres seguir a vender cafés, me viene a la mente por ahora, tienes que saber qué hace el café, propiedades del café, de dónde viene el café, qué puede producir en ti el café. No tienes que vender por vender. Averigua, empodérate. Todas las personas podríamos llegar a vender todo lo que queremos. ¿Y sabe qué, jóvenes? Gente linda. En tu empresa puede dejar de funcionar el departamento de contabilidad, recursos humanos, impuestos. Pero lo que no puede dejar de funcionar es el departamento de ventas, marketing. Si tus vendedores están muy bien capacitados y venden, vas a tener ingresos, dinerito, y de esa forma vas a poder pagar al contador externo, al abogado externo para tus procesos y a todo lo demás. Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación y te invito a que pases nuestros cursos, que hoy en día ya estamos ingresando online, a nivel virtual. ¡Saludos!